Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo poder subir sus estados de WhatsApp de la mejor calidad posible. Esto es muy simple. Aquí por ejemplo les voy a mostrar que estoy subiendo un estado de WhatsApp. Es un corto, un short de un juego. Y lamentablemente la calidad se reduce bastante. Si pueden apreciar este video, como ven, se ve de muy buena calidad el video de origen. El video base se ve bastante bien. Pero si lo subo a estados de WhatsApp o a status de WhatsApp. La verdad que WhatsApp comprime mucho el video y la calidad empeora bastante. Ahí se está subiendo. Esperamos un ratito a que se procese y se suba completamente. Y ahí sí, ahí se subió el video. Pero como se puede apreciar amigos, la calidad baja bastante. Es todo muy borroso, todo muy pixelado. Demasiado pixelado todo el video. Se pierde bastante calidad con la compresión de WhatsApp. Y bueno, yo les traigo la solución. Es muy simple. Acá voy a... Estoy repitiendo el video. Como ven, se ve bastante mal la calidad de imagen. No se ve bien. Ahí el videito. Bueno, ahora voy a borrar el video. El estado que subí con la calidad mala. Con la mala calidad. Y ahora vamos a hacer... Lo que tienen que hacer es mandarse a sí mismo el video. El video que quieren subir hasta WhatsApp. Acá ya lo hice anteriormente. Así que lo voy a hacer de nuevo. Voy a enviarme el video del juego. Ahí está el video. Red Dead Rantium. Y tienen que asegurarse de activar la casilla que dice HD. La casilla que está ahí arriba. En la esquina derecha. En la izquierda. Izquierda. Arriba. Al lado de los stickers. Y eligen la calidad HD. Calidad HD. En la esquina derecha. Ahí al lado de los stickers. La activan. Y ya se envían el video a sí mismos. O también pueden enviarlo a un grupo. Donde estén ustedes, etc. Pero lo importante es que lo envíen. Ojalá a sí mismo. Para que tengan el video directamente. Totalmente procesado. Y en calidad de WhatsApp de HD. Como ven amigos. Ahí está. La calidad comprimida de WhatsApp. Pero esta vez es mucho más agradable. Es más vistosa. De mejor calidad. Para WhatsApp. Para el estado de WhatsApp. Así que ahora mismo. Simplemente lo reenvían. A su. A sus estados de WhatsApp. Envían ese video. Que lo transformaron en HD. Con la conversión de WhatsApp. Y listo amigos. Sería. Prácticamente ese el tutorial. Ahí como se puede apreciar ahora. El video. La calidad de imagen. Bastante buena. Mucho mejor que la calidad anterior. Del estado anterior. Donde se veía todo mucho más borroso. Todo el. Los videos. Sobre todo. O también las fotos. Bueno. Con fotos no he probado directamente. Pero me imagino que el proceso es lo mismo. Debe funcionar igual. Tanto para fotos como para videos. Y bueno amigos. Sería eso. Espero que les guste este video. Y nos vemos pronto. En un siguiente video. Chao amigos. Que estén bien. Chao. 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 Chao.